Ok Corillo, yo creo que culturalmente el puertorriqueño está predestinado a dejar las cosas para el último momento y yo vengo aquí para número uno hacerle un recordatorio y número dos para exhortarlo a no dejar las cosas para el último momento. Señores, ¿en serio que no han ido a renovar la reforma de salud? ¿En serio? Ahora mismo vayan, el teléfono está en pantalla, oriéntense y renueven, comuníquense ya, no ahorita, tienen hasta cuando se acaba el podcast y llamen a su aseguradora para que conozcan las diferentes opciones que tienen para renovar la reforma. El número para llamar está en pantalla, pero por si nos están escuchando vía podcast es 787-621-4224, 621-4224, pero ahí yo veo otro, 641-4224. También puedes visitar la página web a través de Medicaid.pr.gov para mayor información. Vamos, muévete y no esperes más. Renuévalo hoy. Esto es un mensaje auspiciado por el Departamento de Salud y el programa Medicaid. Tu salud es vital. Ok, señores, ¿cómo estás, Kofi? ¿Estás asustado? ¿Estás emocionado? Estoy caído. ¿Pero por qué? Porque siento que es algo que no es tan... Me molesta tenerle miedo a lo que va a pasar hoy. Le tengo miedo hace tiempo. Yo no tengo miedo. Yo no... Yo nunca me he hecho pantallas, caro. Y es que le tengo respeto. No sé por qué carajo. Y veo que todo el mundo las ha tenido y como que me han tratado... ¿Tú nunca has tenido pantallas? No, nunca. Ok. La primera que me quise hacer fue la de aquí. Gracias. Y vi mucha gente que se las volaba con la toalla y qué sé yo y me dio cosita. Ok. Nosotros vamos a hacer algo bien especial. La semana pasada hicimos un contenido de tatuajes. ¿Cómo van los tatuajes, by the way? Súper bien. Yo los tengo ahí chilen. Ayer... Ha ido a la playa. Se supone que no vaya, pero se me olvidó y fui. ¿Te ha olvidado? A mí se me olvidó un poquito y fui a la playa ayer. ¿Por qué se te olvidó? Como es en el muslo. O sea, no es como este que lo tenía aquí siempre presente y qué sé yo. Pues este también a mí se me olvidó un poco porque está atrás. Ok. El del pecho me lo veía también todo el tiempo. So, creo que es eso. Pues la semana pasada hicimos el podcast de los tatuajes. Esta semana vamos a hacer el podcast de los piercings. Entonces quedó grabado en el podcast en donde hicimos el brainstorming, en donde Paul trajo su idea. Y Paul dijo, ¿qué es lo que tú dijiste cuando dijimos que íbamos a hacer piercings? Yo estaba dispuesto a hacerme la pantalla en las tetillas. ¡Veo! Ajá. Pero... Y creo que a raíz de eso solamente fue que se decidió como que, mira, vamos a... Vamos a hacer eso. O sea, ahora no te vas a hacer todo en las tetillas. Acho, en verdad. Digo, el piercing. Fue que le cogí miedo. Pero también quería que alguien se lo hiciera conmigo para sentir ese mismo dolor, pero... Yo me lo dejé a la última hora. So, tú estás diciendo que tú estarías dispuesto a hacerte la pantalla en la tetilla si alguien de nosotros se la hace. Si alguien más se la hace, yo me la... Yo nunca he escuchado... Ale se ve que es a Trevor. Dale, dale, vamos, vamos. Ale dice que no, Ale dice que no, Ale dice que no, Ale dice que no, Ale dice que no va conmigo. Tetilla va con el look de Carlito. Carlito se podría... Carlito, tú no tienes las tetillas... Ni lo piensen. Oye, si yo no me paro al frente de un micrófono a roncar de que, ah, me voy a hacer... Ah, vamos a hacernos las pantallas en las tetillas para después estar cajado. Carlito, estás streameando. Puedes mostrar las tetillas en el streaming. Y ese es plus. Más chavito. Más Coca-Cola. Más Coca-Cola con ida. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Ahí lo tiene el señor ahí. En verdad, las tetillas, para mí es una loquera y quiero que lo dije a él, porque, pero... Yo vi a Paul bastante convencido de las tetillas. Dije, ya lo puñetas, este cabrón va todo, cabrón. Como que iguana, tatuaje, tetillas, cabrón. En verdad, y el respect. Entonces Ramón trajo la pantalla de la tetilla, la vez que tiene cadenitas y porqueritas, te va a quedar el chuchín con los risos. Ya dijeron el nombre, quiero que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado. No es la primera vez que él viene acá. No es la segunda vez que él viene acá. No es la tercera. Nosotros hemos hecho cuatro. No, hemos hecho tres. Este va a ser el cuarto contenido que hacemos junto a... Un aplauso a... ¡Woohoo! ¿Qué está pasando, Corillo? Ramón, ¿cómo? Escuchando este intro, ¿qué te parece la actitud de Paul que dijo que se iba a hacer un piercing en la... Papi, esto es clásico, es clásico. Eso pasa todos los días, todos los días. Ay, ay, yo le tengo miedo. Y la gente entra, tú estás ahora mismo ubicado en la chaldón, el... El actual, el actual, en el sitio más lindo de San Juan, condado. Ah, perdón, es que yo dije la chaldón. Estás pensando en cerveza, papi. Estás pensando en otro lado. Sí, hombre, desde que salió aquí subieron los costos. Ahora está ahí en la avenida del condado. Ahí es. A la vez de los hoteles que tú pasas y tú lo ves en una pecera bien cabrona. Está en cristal haciendo su magia, cabrón. Tú pillas a un sector de tu clientela, son turistas, me imagino, que dicen, ay, vamos para allá, vamos a hacernos un piercing aquí en PR. Parte, parte de mi clientela es el turista, ¿verdad? El que va a viajar y viene aquí a ver lo lindo de la isla. Pero realmente yo me dedico a atender a mi gente local. Mi clientela primordial es la local. No, y tú también, además, voy a aprovechar, ¿verdad? Para que el Corio se familiarice con tu trabajo a través de Instagram. Si siguen a tu piercer favorito, van a ver que no solamente son piercing, sino, ¿cómo se llama este tipo de trabajo que tú reestructuraste en la oreja a esta persona? Eso se llaman reconstrucciones. Son reconstrucciones del óvulo, trabajo, remociones de queloides. Guau, mira esto. Hacemos un par de cositas chéveres para tratar de ayudar a las personas. No solamente, ¿verdad? Vender joyería fina, sino también ayudar al prójimo en cositas que a veces se les hace difícil resolver. Aquí estamos para ayudarlo. Muy bien. ¿Tienes alguna historia de algún cliente o alguna clienta, algún algaretismo que haya pasado, algún arrepentimiento? Porque, por ejemplo, yo sé que tú, lo que vemos en tus ojos, yo no sé si eso es un tatuaje, eso es un piercing. Son tatuados, son tatuados. Yo me cambié el color de ambas partes de mi ojo. Lo blanco es tatuado, se llama Esclera Tattoo. Y recientemente, hace unos meses atrás, fui a Nueva York y me hice un procedimiento que se llama Keratopigmentation. Y me cambié el color del iris también. Claro, porque antes uno no podía definir tu pupila. Exacto. Ahora, siempre que yo tengo, hablamos de eso porque es fascinante. Pero ahora lo que me gusta es que ahora veo tus fucking ojos. Exacto, exacto. Tú has observado que la gente cambia, ¿sabes? ¿Cuán importante es la pupila? Tú ahora, ¿quién mejor que tú para saber cómo la gente te miraba antes versus ahora? Porque los dos son... Básicamente, lo que cambia es que el hecho de que la persona pueda ver dónde tú estás mirando como que te humaniza un poquito más. Cuando no se define el iris o la pupila del ojo, pues te ves más, tú sabes, fantasioso, más monstruo, de lejos se ven más como que inframundo. Y eso como que le mete un poquito de miedo a la gente hasta que obviamente hablan con uno y pues le bajan. Pero de primera intención es eso, que como no pueden identificar qué es lo que estás viendo, cómo lo estás viendo, como que les está tan fuera de este mundo que los friqueas. Ramón, tú, por ejemplo, tú a veces estás caminando por ahí y de momento hay una señora en la góndola y te miran y hacen ¡Ah! No tanto como que, ah, pero a veces la gente, la gente misma me lo dice, como que me dicen, ah, mira, tal cosa, me van a preguntar algo y de momento cuando se dan cuenta que tengo los ojos tatuados, como que wow. Y la conversación de, ah, mira, es esto, cambia, mire, que tú te hiciste los ojos, o sea, estoy acostumbrado a eso ya. ¿Y la gente te trata bien? Sí, sí. Ok, muy bien. Pues me gusta que haya empezado con hacer la historia de todos los días tuyos, como que gente que se arrepienten ahí, normal. ¿Cuál es el piercing más comúnmente que la gente entra con esa idea y después dicen, ¿sabes qué? No voy a toda. Pues mira, lo que son los pezones, cosas genitales, tienden a ser un tema bien delicado, pero es más por lo íntimo que son. Y por obviamente las malas historias porque la gente a veces va el más barato, no el que te da el servicio, ¿verdad? De mejor calidad, obviamente cuando tú vas a lo más económico no puedes esperar una buena experiencia y pues hay tanta mala reputación porque la gente simplemente decide ir a lo fácil, no a lo correcto. Que pues hay un estigma, pero realmente yo me siento, les doy la terapia como le voy a hacer aquí a Paul ya mismo y lo vamos a convencer, tú vas a ver. Todo eso es normal. Ok, ¿por quiénes se van a hacer piercing? Mira, está Elendo, Carlito, yo. ¿Dónde va Elendo? Elendo va encima de la segunda oreja, de la segunda pantalla de él y en el otro lado de arriba. Lóbulo y cartílago. Ok, lóbulo y cartílago. Papi, y yo estudié eso y se me olvidó. Aquí arriba y aquí al lado. Cabrón, la de Chichito de la oreja, como me dicen acá rato, yo sí, esta. Cabrón, y yo que me prendí el cráneo 20 mil veces se me fue embotellado. ¿Cuál es el cráneo? ¿Dónde está el cráneo? Aquí. Duro. Ok, ¿quién más? ¿Quién más se va a hacer? Jeremy, que se va a hacer en la nariz. Yo me voy a hacer arriba, o sea, en la segunda. Y la terapia, papi. Vamos a empezar con Jeremy. Vamos a empezar con Jeremy. Trae esta Jeremy. Señoras y señores. Jeremy es seguro que dice, ya. No, papi, yo estaba... La que yo siempre he querido es la de la nariz. Ah, chino, me atrevió. Jeremy dijo, déjame ver a Jeremy. No me das que yo soy el primero. Sí, vas a ser el primero. Papi, te tocó primero. Dale, papi. Ok, un aplauso. Con la nariquema del solar de ayer. Jeremías va a ser el primero. Jeremías está haciendo un gran trabajo en mis redes sociales. Síganlo a través de Gallinbello. Pero a mí me gusta joder con Jeremías. Y los weekendes también está falto de subir contenido. Así que debería ser el primero. Algo bueno de Jeremías que siempre dijo que se iba a hacer la nariz. Y mira, boom. No se tiene una polada. No se cagó como yo tampoco, ni como Paul. Muy bien. Jeremías, ¿cómo te sientes? Bien cagado. Jeremías. Sí, te cagó. Jeremías, pero en ese lado no, porque... Jeremías, ¿qué es? Ese es tu lado de las cámaras. Sí, sí, me la estoy bien cagado, cabrón, pero... It's now or never, man. Hay un lado, hay un lado, ¿verdad? Preguntando con todo el respeto. Utilice ese micrófono. Hay un lado, Ramón, hay un lado homosexual. Te voy a explicar eso. Esto es lo mismo que estamos hablando ahorita, los estigmas. La gente escucha un rumor, lo sigue repitiendo y se vuelve, por un poco, realidad, pero no es que es real, es que la gente ya se le mete en la cabeza. Eso es su gestión. Pero realmente no hay un lado que sea una cosa, un lado que sea otra. Papi, vivimos en el 2023, donde la gente se identifica como quieren. Ok. So, un piercing que te hagas en un lado o en el otro, no cambia nada. Ok. Muy bien, pues vamos para encima. ¿Cómo procede esto? Jeremia, quiero que me digas qué está pasando por tu cabeza ahora mismo. Estoy bien cagado, cabrón. ¿Sí? Sí, estoy nervioso. ¿Pero cuál es la cagazón? ¿Que te arranca en la nariz? No, no, el dolor. ¿Qué voy a sentir? Ya yo me hice las orejas, ¿sabes? Aquí. Sé que no es lo mismo, pero ya tengo un breve ejemplo de perforación. Ok, ay, Dios mío. Pero en la nariz. Ok, Jeremia ha crecido con nosotros. Jeremia empezó bien jovencito con nosotros. Todavía la tierna edad de veinticuantos, veintitrés. Veintitrés. Veintitrés, pero de aquí le hemos quedado bigotes. Cumplo este sábado, cumplo este sábado. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Te hemos quitado. Sí, ya cumple la pelea de Sanja. Uy. El número de COVID. Wow. Tu cumple este sábado. ¿Tienes algo planeado? Hacemos una pantalla. Muy bien. No, no, pero en verdad no tengo nada, no tengo nada. ¿Y tú creías que esto te duerme o algo? ¿Cuáles son? ¿Cómo es este proceso en tu mente? Ahora vamos a descubrir cómo es en realidad. Sacho, me atreo la de ese, me atarde yo y bla, se fue. Ese otro amigo también, que hablando con Ramón ahorita, que a veces uno ve mucho video en YouTube de cuando cosas salen mal, que no es que eso siempre pasa, pero yo vi muchos videos de gente dándose por la nariz, que un montón de sangre, y me quedé con eso, cabrón. Esa es la frustración de Cofill. Ok, ok. Es que tú necesitas hacer show para hacer view, porque imagínate que tú hagas algo bien chévere, bien lindo, y la gente no grite. Nadie te lo va a ver. Exacto. Por eso es que existen esos videos, pero la real es que las personas, cuando se les hace un servicio correcto, la pasan de show. Ok. Jeremy va a pasar de show ahora, papá. Yo estoy ahora mismo. Yo pienso que ni lo va a sentir mucho, cabrón. Yo siento, Cofill. Una lagrimita le va a salir por la mano. Yo siento, Cofill. Pero yo estoy nervioso por Jeremy, cabrón. Yo no voy a mirar a Jeremy. Hablando claro. Yo voy a mirar, pero yo estoy, cabrón, ahora mismo quiero mirar, porque yo me la quería hacer. En verdad no creo que hoy sea el día de la nariz. ¿Tú eres el segundo? Dale, Cofill. Y a Rayet le acaban de meter un papel. Hola, Cofill. Vé a probar a notar la nariz. Acho, cabrón. Yo estoy nervioso por Jeremy, cabrón. Mira, esto, mira, esto. Pero mira, mira, si estamos aquí, papi. Cabrón, yo estoy sintiendo la... Jeremy, yo estoy pasando mi energía, Jeremy. No, no, papi. Están sacando mocos. Echando el corcito. Echando el corcito por los dos lados. Wow, estoy... Jeremy, usted es un buen... Uy, puta. Mira la cara de Jeremy. Jeremy, ya. Para que quede bien centralizado. Jeremy tiene cara cuando te ponían las vacunas de primer grado, ¿ok? Yo no estaba ahí el doctor. Lo bueno de Jeremy es que el primero va a salir de esto ya. Sí, cabrón. Como te dijo ahorita, voy a subir la cara un poquitito. Esto va a tirar la nariz ahora rapidito. Esto es una manca. Ahí va a hacer. ¿Listo? ¿Dole ahí eres? ¿Se siente algo? Esa es la proba ahí. Esa es la proba ahí. Es que vi que hizo un respiro. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Te vas a hacer tu nariz. Entonces, vas a respirar hondo. Y bótalo. Ya está. No aprieten porque si aprieta, se duele más. ¡Ah, puñeta! ¡Diablo, papi! ¡Qué huele puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Una madre! ¡Es la lagrimita que todo el mundo dice! ¡Es la lagrimita! Eso es algo bien normal. ¡Cacho, Jeremías, papi! ¡No tienes que venir mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La excusa! ¡Yo tengo el... ¡Ah, no tengo el...! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No lloro! ¿Qué tú estás hablando? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Uh! Ok, Jeremías, cuéntanos, cuéntanos. ¿Te parece al meme de Jordán? Sí, lo sentí, lo sentí. Pero, cabrón, pasó bien rápido. Sí, sí, cabrón. Súper rápido, pero ¿qué? ¿Se siente el dolor ahí, un calentón? No, ahora mismo siento como un inca. No, no, pero cuando te pasó el coso. Cabrón, se sintió, lo sentí bastante. O sea, digo, son buenas manos, ¿sabes? Son manos profesionales, pero el área... ¡Uh! Me dolió más, obviamente, que la de la oreja. Aquí tengo una imagen de Jeremías llorando después del pulso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, shit! Muy bien, ¿ya? ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero, cabrón! ¡Wow! ¡Claro, cuando... ¿Sabes qué me dio cosa? A mí, cuando se quedó, o sea, que te dejan el palito ahí un ratito. Eso yo dije, ya, rayos, yo tengo que pasar por eso si me hago, cabrón. Pero, wow, es rápido. Tres segundos, papi, tres segundos. ¿Cuál duele más este? ¿El de abajo, el del toro o el del lado? Pues te voy a desmentir algo. Todo el mundo piensa que el septum, que es el que tú dices del toro, es el que duele más. Y es al revés. Porque a través de lo que es el nostril, el de la nariz tradicional, estamos pasando por el cartílago. Un piercing bien hecho en el septum se hace en el sweet spot. Que cuando tú te haces así en la nariz, en donde resbala, eso blandito, ahí es que va. Y mucha gente piensa que les va a doler más. Y cuando yo les hago los septum, de momento se dan como que, ok, eso era todo. Yo creo que ahora deberíamos ir con Tito Mentira, Tito Quitao. Un aplauso a Paul. Yo tengo todavía el de esto, y yo estoy todavía. No, Nacho. Yere, mira, uno es un hombre y en lo que se prepara... Nacho, pero la tetilla, por el cabrón. No, 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 cabrón. Estamos chiling, estamos chiling. ¿Tú te aprendes? Sí, sí. ¿Cabrón? Coño, por. No, bicho, cabrón, yo no dije eso. No, 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 no. ¿Esto por qué se está haciendo? ¿Por qué él dijo que se le iba a hacer la jodía a la tetilla? Nacho, no, no, no. Yere, me cagué, me cagué, me cagué. Yere, me está de camino al espejo. A mí me hace. Yere, me acaba de salir. Yo estoy seguro que voy a ir al baño. Tengo una pantalla nueva. Qué cool. Ok, ¿dónde tú te las vas a hacer? Encima de la que tenía. Por eso este podcast para eso. Cabrón. Para cachetear las pantallitas ahí, cabrón. Yo estoy escuchando ahora mismo la gente quitándose de este episodio. No, no se quiten, no se quiten porque... Se van a hacer ahora las pantallas más normales. Viene una sorpresa. No, 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 Nacho, no, me quiero joder. Vamos, pero que te vas a... Pero a tiempo, ¿qué tú piensas que te vas a joder? Nacho, papi, el dolorcito bien... Mira para allá. Boom. Esa duele... Cabrón. Ramón está ahí. Papi, mira esto. Papi, imagínate esta mierda. Pero pregúntale a Ramón. ¿Qué? ¿Qué es la que hay con eso? ¿Cómo? Hay que ser lo que van a pagar, papi. Nacho, no, ya vi eso. Es un grosor bien cabrón, papi. Y metiéndome eso por la tetilla. La tetilla hay que estirarla o algo así. Hay que estirarla, jevio. Hay que buscarle la anatomía. Hay que buscarle... Exacto. No, la mía está todo de figura, por carajo. Olvídate. Dale. Vamos a irle a esta... La gente... Brinquen cinco minutos para adelante, en verdad. ¿Por qué va a hacer el limón? ¿Por estar nervioso? Un poquito. Ah, qué bravo. Pantalla normal, güey. Es que en verdad... Yo soy fiel de Jeremy, cabrón. Estoy todavía... ¿Cuál va a ser primero? En verdad, babilla, babilla. Estos podcasts son los mejores porque yo estoy... Yo, por cabrón... ¿Por qué se ve tan gracioso, cabrón? Aquí voy a hacerme dos pantallas. Pero yo en verdad... En verdad, la primera yo me la hice con la pistola. Pero en verdad todavía tengo un poco de miedo porque como está una aguja por ahí... No sé cómo es. Ah, porque Ramón no usa pistola. No, no. Ese es el método más sucio que existe, la pistola. Es poco profesional. Eso es traumatizante. No se puede esterilizar, papi. Eso es como el sexo sin protección. A lo loco. Ok. Muy bien. So, si tú te vas a hacer un piercing y te sacan la pistola, no es el método más limpio ni seguro. Sal corriendo. Ok, muy bien. Ahí lo tienen. Tu piercer favorito en Instagram se está preparando en estos momentos para hacer dos piercings a Paul. El tipo que vino con este podcast bajo la premisa de me voy a hacer un piercing en las tetillas. De momento yo, nah, voy aquí. Claro, mira, es por esto y estoy sudando, cabrón. Sí. Sí. Mira, Chau, las monas están todas brillositas. No saben aquí, pero... Dale, chenta. No, yo... Por el momento no. Es que el tacho no sabe. Pero imagínate que te vas a hacer una donde más o menos tú piensas que... La vera... Fíjate, es que ya yo estoy viejo para tener un enlace en las cejas, yo pienso. Es titerito. Como que mi primer piercing, tengo 40 años, ¿me lo va a hacer aquí? Eso no procede. ¿Y en la lengua? Ya 40 estetillas, 40 estetillas, la perla. Ah, el ombligo. Coño, ¿el ombligo? No, Chau, yo tengo un ombligo. Está raro, pero... Qué puta. Esto ahí tengo la pipita. Dale, cabrón, que ya el podcast salió lo que tú querías hacer, pero ahí está. No, no. Cabrón, ahorita yo estaba comiendo, entonces comí rápido para venir a hacer este podcast y entonces en el camino de mi oficina para acá vi a Yere, vi a Elendo, vi a... Pues nadie me dice nada. Me pongo a hablar con Ramón, tu piercer favorito, y yo estoy hablándole así bien de cerca y él después de un minuto me dice, tienes un arroz en la cara. Y yo me cago en la mano, ¿cómo nadie? Me lo dijo. Cabrón, viene Ramón, que yo en los últimos cinco años lo veo una vez al año, es el que me lo tiene que decir. Eni, vamos a hacer un piercing de arroz en el cachete. Que tú te vas a hacer dos arriba, pues. Sí. De las que ya tienen. Para hacer esto emocionante deberían hacerlo con la misma de... Un penino. No, no, es para el otro. Te quedaron al teo otra por lo menos, para que... Acho, no sé, estaba... La nariz no te la va a hacer. No, no, la nariz no. ¿Alte el torito? El torito estaba pensando, aparacho. Dale. ¿Alte el torito? El torito va con esa barba así. Acabando de decir que lo ha de menos y todo, que la que se hizo llegar. Acho. Cabrón, el torito y las tetillas te van a quedar, cabrón. Alta tetillas tú. Vas a partir, vas a romper. No, 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 no. Es verdad, la tetilla está... Si lo conozco. Pero tú roncaste, por... Sí, ya ronco un poco. ¿Un poco? No te hacen la tetilla. No hay en la oreja, cabrón, porque la linda... No. Dale la tetilla como tú roncaste, como tú produjiste, produciste este episodio. Cabrón, adelante, para jalarme la tetilla, cabrón. Yo no tengo pescuezo aquí. De eso, de eso no va a ser él, eso no eres tú. Él cree que es así como... Dale, pasa. ¡Pam! Una, dos, tres, cuatro. Duro. Agárralo, agárralo. Nacho. Ok, ya vemos a Ramón preparándose. Lo veo ahí confeccionando la aguja. Los rayitos. Los rayitos. Jeremia, pues ven para acá, dame un reporte. ¿Cómo te viste? ¿Te viste ya en el espejo? ¿Te ves raro? Ya a mí se me está respirando. Ya se me está libido. Sentía la encazón ahí bien, cabrón, pero ya estoy mejor. Pero me mire, me mira al espejo ahí. Ok. Uy. ¡Acho! Ay, ¿qué pasa? Esa marquita... Eso fue una marquita nada más. Sí, papi, como que pellizca un poco. Es que este cabrón tiene por cuajo ahí una chuleta cancada. No, 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 no me dolió tanto. Pero... Pero... Acho, me pellizco esto un poco y me voy a dejar de la tetilla. Acho, voy a gritarlo aquí con cojones. Cabrón. Eso es que el contenido... Todo es una cabrón agujo pasando. Todo es una cabrón agujo pasando. Yo siento que, claro, siempre va a doler. Acho. Bien impresionado con el profesionalismo y va a la velocidad de Ramón. Son 15 años haciendo esto. ¡15 años, señores! Silencio, silencio. Ahora vamos a ver bien. En el otro no pudimos ver bien por el... Ocho, pica. Picol y dolor no es lo mismo. ¿Ya? Ya está. ¡Guau! Un abrazo. Ya pasó. Te van a poner la pantalla, cabrón. ¡Guau! Espérate. Ah, todavía. Dios mío. Ahora sí, ahora sí. ¡Ya! ¡Guau! Mira, mira, Ramón. Cabrón. Dicen que al paso que vamos haciendo podcast de piercing y tatuajes, dentro de tres años vamos a terminar como Ramón. Ajá, todo el mundo. Mucho podcast. Ok, vamos a hacer podcast de los ojos negros. Ok, este... Cabrón, Paul está sufriendo más que ayer, mi cabrón. Paul está sudando. Fuera de cámara. Betty, mírate. Y da uno un reporte de cómo se hizo unos rayitos, se puso unos rayitos de pantalla. Ok, entonces falta el endox y Carlito. No, yo me quita ese rato. Sí, cabrón. Yo me cagué bien, carón. Pero le dije a Ramón que si me decido, voy a ir a donde... Sí, él, entiende. ¿Qué tú te harías? Yo quería ir a la de la nariz, yo siempre quería ir a la de la nariz. ¿Y este? Este ya no... Hoy pensé hacerme las de acá para empezar, cabrón. Pero en verdad viéndolas a ustedes me cagaba un poquito. Ramón, ¿cuál es el piercing que más... Porque ahorita cuando Scofield estaba hablando del de las cejas, él menciona que la gente se lo lleva con toallas. ¿Cuál es un piercing peligroso para la cotidianidad de la vida? Mira, prácticamente todo es tricky de cuidar. Porque acuérdate que es algo nuevo que no se supone que tengas en el cuerpo. Estás poniéndote una pieza de metal que tú estás acostumbrado a pasarte la mano por la cara a lo loco todos los días. Y de momento te pusiste algo aquí, claro que te la vas a llevar enreda. Es cuestión de acostumbrarse. Esto es algo que yo le digo a todo el mundo todos los días. No hay forma de evitarlo, no estás libre de que te pase un accidente, pero tienes que ser consciente. Es algo bien importante. Cuando tú pasas y tú vas a cruzar TSI en un avión, ¿te tienes que quitar todo? No, porque la joyería, por lo menos lo que yo uso, es titanio o es oro. Ninguno de los dos son ferromagnéticos, no afectan los detectores de metales, no se marcan en el que te tienes que parar así. Realmente eso era algo de los 80, 90 para allá abajo. ¿Y para dormir te quitas todo? Nada más que esta. Estas son las únicas que yo me quito. Ok. ¡Wow! Así de fácil, ¿eh? Vallejito. ¡Wow! Yo pensaba que eso guindaba. O sea, ¡wow! Sí, sí. Ok, pues vamos ahora. ¿Qué va a ser el Endox? El Endox, ¿qué te vas a hacer? Yo me voy a hacer en la oreja aquí, segunda, pap, y acá arriba. ¿En la misma oreja? En la misma oreja, porque yo tengo ya acá, ¿ves? Ok, ok. Un vampa, ¿tú me entiendes? Ok, de nosotros, Scofield, ¿quién es el que más piercings tiene? Ah, yo creo que Carlito. Carlito, yo creo. No, Carlito tiene los dos. Ahora yo creo que voy a ser yo, ahora voy a ser yo. Ok, Carlito nomás tiene los dos de aquí. Este, ahora viene el Endox, se va a hacer esos dos. Yo en verdad estoy impresionado, yo pensaba que iba a ser mucho más lento esto. Y en verdad esto es... Esto es... Segunda y la de aquí arriba. Sengo. Sengo, ¿te vas para la tetilla? ¿Qué es lo que estamos buscando? A ver, a ver, a ver. A ver, Sengo, no. Yo no quiero empujar. Sengo, si uno lo empuja, lo hace, pero Sengo no roncó. Hace una semana. Oye, le estoy preguntando si quiere, para que, para salpale el contenido de Paul. Ajá. Yo siempre me la he querido hacer, pero tengo que bajar como 25 libros ahora que yo tengo una teta muy grande. Eso va a hacer. Coño, pero eso te canto. Eso da, papi, eso da, tú te lo tranquilo. Eso da. No, pero eso apuesta, Ramón, eso es algo que, a ver, es mejor rebajar o... Si tú esperas por rebajar, nunca lo vas a hacer. Exacto. Ahí está, ahí está, Sengo. Sengo, mira, que no tiene el creche. Te voy a decir lo que te puede convencer. Ramón está aquí hoy. ¿Y tú dónde vas? No, yo no, ya yo me quité. Yo no, yo estoy cagado. Pero después, si vas para allá es otra vuelta. Ok, Paul, vamos a cortar la Paul. Paul, te viste en el espejo, ¿cuán satisfecho estás con la pieza? Ah, en verdad me quedaron cabronas, me gustó como que el flowcito. Ya, ya, Paul no puede salir más de aquí. Me atrevo la nariz. Pállate para allá, Paul, pállate. Ok, aquí vemos a Ramón dándole unas instrucciones a Elendox. Elendox yo lo veo bien tranquilo. A Elendox yo lo veo bien tranquilo. Es que, tú sabes que yo lo escuché que le está diciendo, no te trinques, no de esto. Estoy aquí como que... Esa a mí me quedó la que ahora de la nariz hubiera hecho el... Mira, tengo pregunta que cuánto se tarda la de la 3D en curar. Te voy a dar una... Las instrucciones genéricas. Los piercings tienes que cuidarlos por lo menos de 3 a 4 meses. No importa si es en el lóbulo, que le dicen el chichito a la oreja, si es cartílago, si es nariz. Hay que darles tiempo, hay que darles dedicación. Hay que cuidarlos constantemente. Eso de que en dos semanas están ready, eso es para pipar, para venderte rápido y robarte los chavos. Hablando claro. Tengo cuatro meses todo lo que te haga. Si mi novia dice que sí, me lo hago. Y a ver, ¿cuál es la zumba, zumba? Tengo está pidiendo permiso en su casa, que si mi novia dice que sí, me lo hago. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dar el update. Está claro que tengo, que estaba llorando por una florecida. Espérate. Si me hago una pantalla en el pezón, ¿a ti te gusta? No creo. Ok, ya, gracias. Perdimos la oportunidad. Pero yo estoy seguro que si ella dice que sí, él se lo hace. De donde tú creas. Ok, vamos a experimentar esta locura. Todo el mundo ha puesto la misma cara. Esto es un detallito importante. Estábamos aquí inspeccionando la anatomía del caballero y pues de mirarlo nada más me di cuenta que tenía algo diferente. Le pregunto y pues di en el clavo donde él tiene la oreja operada y pues obviamente eso afecta la posición de la perforación. Entonces tenemos que o desistir de la perforación o cambiar la localización para no hacerle daño a la oreja. Y físicamente, ¿dónde es que se ve con el cambio? Pues en la parte de atrás se nota como tal el fold, pero de frente la vamos a ver en lo que le llamamos el flat helix, que es la parte abierta de aquí del cartílago de la oreja. Ok, espérate. Ya, con estética, nunca nos habías dicho que te hubiera operado la oreja, cabrón. Ella que era ahí que tenía unos cuajitos chiquitos y nos operaron calladitos. Nos acabamos de enterar, nos acabamos de enterar. Tenías orejas de coliflor. Nos acabamos de enterar. Eso era cuando he tenido mi vida de MMI. En verdad me gusta esto y siento, usualmente siento una urgencia por llenar hablando todos los espacios. Y esto es porque puedo estar en silencio mirando lo que va a pasar. Ponchate ahí a los pacientes. ¿Son pacientes o son clientes? Clientes. Un paciente es por un procedimiento médico y nosotros no somos médicos. Muy bien. Y tú sabes que me gusta porque está cogiendo los cuantos desinfectados. Así son como, así es un procedimiento quirúrgico, papi. No ponche más apoyo. No, eso es de, eso es de, eso es de, eso es de quirúrgico. Voy a tratar de dormir. Así es como te tienen que atender. Si no te ponen, si no se ponen guantes estériles y no cambian el setup antes de atenderte, papi, estás corriendo. Muy bien. Ok, Elendox, últimas palabras. Uy, siento que ahora con lo que digo, siento que esta me va a doler, pero vamos para encima. By the way, ¿qué te dijeron, Sengo? ¿Te va a hacer la tetilla? Yo hago la marquita con el fundillito de la aguja, pero el procedimiento largo es con tinta, la persona se mira, pero ya como hicimos un pregamecito de que es lo que íbamos a hacer, pues ya yo obvio ese paso, es una redundancia y los hago donde ellos me lo pidieron. Ya, ok. Me está malo, caballero. Me ha dolido todo, cabrón, todo lo que haya visto aquí. Este es lo más funny, el que se pasa diciendo eso, cuando se sienta aquí después dice, ah, eso no duele, papi, hazte lo resiguita. Porque ya sufrí todo el mundo. Hasta el croco, pero no nada. Vamos allá. Vamos para que lo que diga. Vamos para que lo que diga nadie. Ahí va, ahí va. Silencio. Silencio. A qué sabe, a qué sabe. Es que hermano, lo que estaba... Es que uno se siente, o sea, se siente ahí como que la perforación ahí como que guap. Y yo que tengo ese chicho a la oreja. ¡Operao, perao! ¡Gordo! 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 ¡Ahora van a parar! ¡Gordo! ¡Ahora van a parar! ¡Este sí, que sí, que sí, que sí! Él piensa que va a doler más ahí. O sea, mismo el emboldo y lo tenemos clarito en cámara. hablando sin saber recuerden descargar el podcast más duro en conspiraciones inventos y conversaciones cabronas en gallimbo studios yo me lo estoy sufriendo pero estoy mientras yo miro la pantalla yo siento ascofi en el temio como que sufriendo como si estuvieran golpeando la cara les voy a decir algo que ustedes han visto una gotita de sangre en verdad en verdad el primero me dolió más que todos los otros que me he hecho y el segundo ha sido top of the top porque lo siento en el medio como si me te cogieras la oreja completa como te sientes ahora mismo me arde el de arriba el de arriba me arde pero sabes que estoy satisfecho se ve cabrón un aplauso de lector ok ahora queda una persona y el gran dilema es que yo estoy tengo que hablar de carlito porque carlito mientras ha estado ponchando cámara ha estado moviendo cámara yo no sé cómo tú estás ponchando cámaras pero yo conseguía comba ahora lo que pasa es que ahorita ahorita no lo él no estaba yo estaba corriendo aquí pero al ovillo ay cabrón siéntate ahí y pues me quedé yo atrás de las cámaras ahora está Jerry no la cagues cabrón ok ¿qué te vas a hacer? yo voy a hacer o sea yo tengo estas dos porque yo hoy en San ganó todos mis tatuajes y todo eso están divididos para acá ¿verdad? todo este lado el lado carnal y este es la opaca del no de Cristo pues ya se acabó eso ahora ahora me voy a no pero manténlo no 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 ya el no de Cristo ahora lo vas a lo vas a rellenar carnal 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 aquí 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 tú dices que lo vamos a crucificar otra vez ¿alguien había cachado eso? que él tiene un lado creo que lo había dicho una vez sí sí yo yo soy así bien hipster y bien original pero ¿qué te va a hacer aquí? ¿la crucecita? no este ¿qué fue lo que yo escogí? ah había unos espadones ahí papi una espaduchín que estaba bien duro ok ¿cómo te sientes? comparado con tatuajes y eso ¿cómo te sientes? este yo estoy confiado porque yo también sabía eso de lo de la pistola cabrón si te están haciendo un piercing a pistola va a tardar más en curar porque te están como que rajando la piel raro aquí es como que derecho al curar el cura más rápido eso es lo que yo entiendo no sé estoy hablando mierda pero estoy confiado de que aquí el tipo más duro de Puerto Rico me está me está pierceando esa explicación fue arroz y bichuelo pero básicamente igualito perfecto casi casi ahí aprobo amén ok pues Carlitos te deseamos mucha suerte tú ahora mismo estás monitoreando el audio en tus airpods sí yo estoy yo estoy monitoreando el audio aquí tú estás produciendo mientras esto a la verdad que hay que seguir trabajando yo creo que me encantaría decirle cógete un día libre pero es que se paraliza esta mierda el sábado disfruta tu día libre pero ven conmigo el sábado ven conmigo si quieres bloqueala ahí a esa avanza que me la voy a hacer en el bicho sí me la dice comba que se la voy a hacer en el bicho y darle zoom ahí está aquí un poquito David quédate ahí quédate ahí no es por ti ah cholo Carlitos deja de producir sí, sí ya como que como que no no tranquilo él está midiendo él está midiendo para que quede igual del otro papi tú sabes yo confío 100% en ti las tetillas que se joda porque me va a quedar las tetillas a mí cabrón es que Ale Ale y Sengo lo que han hecho es participar en esta época afuera de los malos tú tienes ese look en film me entiendes tú vas con ese look de ajá tetillas ah rockero cabrón cuando tú te quites la camisa el Néstor for love el cabrón y las tetillas ah cabrón te vas a ver cabrón a Carlitos se le va a ver cabrón es verdad pero quiero que sepan que yo tenía pantalla en la ceja yo tenía pantalla aquí que esta es la única cosa que yo me he hecho que me he arrepentido de hacerme esta de aquí la del labio siempre he querido la de la lengua pero a esta altura de mi vida no 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 la quieres ya y la tetilla la tetilla si mi novio me llega a decir que sí me la hace para los que no saben creo que fue fuera de micrófono Ale dijo que te verías cabrón con una buena tetilla pero no va a pasar hoy no yo no pienso que ese es mi look yo creo que yo sé bastante cuál es mi look y lo he llevado bien yo voy a tomar las decisiones dale gracias arranca por carajo si tú fueras un actor ¿qué actor o artista se parece a ti? en cuestión de como yo pienso que yo soy pues Johnny Depp como que un loco oh no va a ser este Johnny Depp ah que iba a decir que iba a decir el Tom Cruise el Brad Pitt Carlitos es Timothee este Timothee si yo hubiese dicho Timothee era lo que era porque ese cabrón es lindo con cojones ahora está con Kylie Timothee lo tenemos aquí en el estudio y le vamos a hacer un cursing Carlitos de One Direction de One Direction Next Up For Love no se equivoquen esa banda viene por ahí era en la reunión en la reunión de los 30 años vamos a romper para los que no saben Carlitos estamos ready vamos allá la banda más dura de PR en verdad no porque nunca hice la banda más dura busquenla en MySpace ah no este hijo de puta te no sentió nada busquenla en MySpace papi yo me voy a comer ese envuelvo mientras me hacen un piercing lo que pasa es que no tengo nada que decir streamean el stream Carlitos yo tenía la aguja y hacen esto ya pasó ya la tienes me estoy jodiendo ya mira esto para que el próximo que se pegue papi mira lo que tengo aquí te va apuñalado ahí tienes un aplauso a Carlitos ok Ramón si te puedes sentar ya hemos terminado te queremos felicitar te celebramos agradecemos que hayas estado aquí con nosotros quien fue el peor cliente vamos directo quien fue el más bad trip fíjate entre los primeros cuatro hay como que un empate pero real real esto es parte de esto es la actitud normal obviamente es un poquito más vacilón verdad pero yo siempre trato de calmar la situación en mi en mi verdad este lugar de trabajo pero todos todos se comportaron bastante bien fuera de vacilón ok para quien fue el mejor mejor pues el último papi ya Carlitos que huevo puta Carlitos espérate ponme ponme bien ahí el multitasker el cabrón el caballo mira mira como se enfoca el mismo ya lo tienes ahí ahí lo tienen este overall que es lo que más te gusta de tu trabajo tú haces esto todos los días o te tiene que gustar compartir con la gente educarlos cambiar los estigmas demostrarle a las personas que los piercings uno no son solamente para los tráfaras y los criminales esto es algo que se ha vuelto ha tocado una gama de finura eso es lo que yo trabajo en mi tienda yo trabajo con señoras de 60 70 años que van ellas con sus nietas a hacerse su piercing por primera vez después de tanto tiempo a compartir un momento a embellecerse lo que más me encanta es poder tocar tú sabes persona a persona y cambiar el mundo un poquito a la vez tú te ha sorprendido un cliente mayor que tú lo ves así bien clínico y te dice pero en verdad quiero ver un piercing en la bola o en el bicho eso ha pasado fíjate me ha pasado específicamente con los turistas los turistas los americanos y los europeos son bastante open en esas cosas y las señoras mayores turistas son las más que son atrevidas en esa cuestión piercing en los pezones piercing allá abajo alguien uno se puede piercear el culo para que cada mojón se pique así por la mitad eso se pusieron a Steve claro que hizo Steve no te acuerdas de la película yo no sé si eso salió en la película o en Jackass para esos tiempos él se puso un puente de nalga a nalga de verdad sí obviamente no es correcto pero se puede que se puede y que se deba son dos cosas diferentes vamos allá porque pienso que ha sido un piercing en el mismo al frente del roto el culo que se una cruz o algo y cada mojón se divina va a parecer una máquina de playdoll te acuerdas la maquinita de esa playdoll que la hacía y salían en forma estrella así eso está cabrón si alguien quiere hacerse eso tú harías algo así en verdad profesionalmente no no porque es una loquera por la cuestión profesional si lo vamos a hacer aquí en vacilón a ustedes por lo joder pues dale vamos allá el culo el culo es tuyo así como yo digo pero en el ámbito profesional hay ciertas cosas que uno tiene que evitar por la salud del cliente obviamente hay que tomarlo de los dos lados una cosa es vacilón y otra cosa es mi carrera y mi negocio profesionalmente no pero si tú quieres has dicho que no es alguien si como que bueno este no tanto piercing pero si me han llegado clientes de allá afuera con sus hijos que quieren tatuarlo y cuando vienen a ver tienen 12 y 13 años yo como que loco en que mundo tu vives este los piercings legalmente en Puerto Rico son de 16 para arriba corillo o sea si tú eres mamá y digas yo soy su mamá soy su papá perfecto puede ser gobernador yo no lo voy a perforar a nadie menor de 16 años esa es la ley eso hay que decir que no y el que dice que sí pues allá ellos y su carrera y si les cae una demanda y les cierran el negocio los meten preso mira suerte papi yo no caro estoy impresionante oh cabrón todo el mundo jalen para Baldy Art Gallery PR en la Ashford en condado Ashford Avenue 1131 si no sabes donde es un poquito más arriba de Walgreens y me vas a ver a la derecha después de Nagoya anuncio no pagado muy bien en realidad viniste para acá y hiciste un trabajo cabrón gracias gracias un chichito ahí señores todo el mundo sigan perdón a tu piercer favorito en Instagram los quiero un montón y hasta la próxima gracias gracias